Una cita con la historia, con nosotros mismos y en ese aspecto olvidarnos del palmarés de cada uno. Independientemente de eso, no quita, que hay que pensar como si fuese el primer título que fuésemos a añadir a nuestro palmarés y en ese sentido muy motivado, con mucha ilusión y con ganas de defender el título y ser los primeros en la historia de poder alzar dos consecutivas. En nuestro caso es una oportunidad nuevamente de reivindicarnos como equipo, equipo sólido, equipo que ha mantenido una regularidad y una estabilidad muy buena, sobre todo esta temporada y en ese sentido, siempre que hay un título en juego y sobre todo se habla de la Champions, pues un plus más añadido a esta competición. Un grandísimo estadio, una gran oportunidad para que los jugadores, los mejores del mundo puedan mostrar sus mejores virtudes y en ese sentido, pues muy concentrado para cometer los menos errores posibles para estar al máximo nivel. Dos años en el Real Madrid seguido sin tener la oportunidad de conquistar la Champions, obviamente nunca sabes cuando te viene ese cambio de ciclo, pero sí que es cierto que hay que valorar cada momento vivido en esta era de jugadores, en esta etapa desde que llegó Sissou y en ese sentido, pues orgulloso, disfrutando de cada momento, pero también siendo consciente de la oportunidad que nos vuelve a dar el fútbol, de jugar otra final de Champions, como bien dice, hacerlo durante cuatro años en tres, pues es una cosa, una barbaridad, nadie se lo imaginaba, pero las estadísticas y los números están ahí, ahora pues tenemos, como te he dicho, de nuevo esa oportunidad de poder ganarla y vamos a hacer todo lo posible por llevar esta copa de nuevo a casa. En las finales partimos ambos equipos desde cero y no hay ninguna ventaja, no va a ser nada distinto el que hayamos ganado la Liga, que nos pueda beneficiar mañana en la final, todo lo contrario, hemos disfrutado el título liguero como se merecía, después de un año muy bueno en el campeonato de Liga y en ese sentido, obviamente, siempre te sientes mucho más satisfecho de haber recogido el objetivo del que empezaste, nos ha costado mucho y en ese sentido anímicamente el grupo se satisface por el trabajo y el esfuerzo y la dedicación de un año consecutivo, dejándolo todo por ganar ese título, pero mañana va a ser un partido muy muy duro, sabemos del rival que tenemos enfrente y partimos los dos con un 50% desde mi punto de vista de ganar o perder. Nosotros estamos orgullosos desde el primer día que llegó de que abanderada este vestuario, tan difícil y tan complicado como tantos entrenadores han probado y no han tenido tanto éxito y en ese sentido, pues que dure, que se quede con nosotros el máximo tiempo posible y si encima encaminamos una época muy buena de títulos, pues todos contentos, para nosotros es la pieza clave del barco. ¡Gracias!